Bienvenidos todos y todas a este programa en donde vamos a hablar acerca del hambre que hay dentro de las instituciones militares y policiales venezolanas que han obligado a diferentes agentes los últimos años, pero sobre todo en estos días se han hecho públicas denuncias de agentes que están chantajeando a ciudadanos, sobre todo agentes de tránsito, quienes están diciéndole a padres de familia que están yendo a hospitales donde tienen pacientes con cáncer, oye, dame un dólar y te puede estacionar ahí pero tú dices, pero que ahí no hay ningún problema, pero yo estacionarme, esto es parte del hospital no, no, está bien, no me des nada, y luego están acechando para cuando tú bajes, ponerte la multa y quieres retenerte el vehículo, eso está pasando en Venezuela y eso es por el hambre eso es por el deseo de tener más y de poderse hacer ciertas necesidades que el gobierno por los bajos sueldos y los abusos que está haciendo, no puede, tú lograr más en Venezuela tú puedes tener todo el dinero del mundo y la inflación se lleva a eso, o sea, tú en Venezuela eso era tener un millón de dólares y tener 10 pesos en tu país, viene siendo casi lo mismo para que entiendan, pero antes de eso sabemos que el dictador está que no duerme está abusando de sustancias para poder mantenerse de tanto que en medio del programa Nicolás Maduro le llamó la atención a los productores porque no había café o sea, a ese nivel o sea, ese es el nivel en el que Venezuela está vamos antes de eso ver las intenciones de Maduro de querer apresar a los opositores venezolanos que fueron los que ganaron las elecciones el pasado 28 de julio el señor que estaba reunido con la presidenta de los ministros allá de Italia la señora Giorgia Giorgia Meloni Maduro que está mal de la cabeza ahora dice que estas personas se robaron un dinero oigan eso oigan la loquera un país un país que no hay café que un presidente tiene que decirle a la producción de un programa malo que le traiga café porque el presidente no puede estar sin café eso da vergüenza mano oigan eso da vergüenza lo puedo decir me guardáis el chisme oigan oigan porque no traen un cafecito vale no sé si contar esto no yo creo que sí hay que hacerlo a este punto oigan no hay café esto se pone bueno nuestro canciller Iván Gil que hizo un gran oigan café pero vamos a escuchar esta parte donde Nicolás dice que María Corina y Edmundo González deberían ir presos oigan 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 esto los cargos nuevos ahora vamos a ver y estuve informado en tiempo real llamé desde desde Rusia al diputado Pedro Infante y bueno ojalá todos los involucrados en este robo descarado de esta empresa que cuesta más de 11 mil millones de dólares oigan y le pertenece a Venezuela ojalá todos sean procesados capturados enjuiciados y haya justicia en este tremendo robo que encabezó Juan Guaidó María Corina Machado Leopoldo López y toda la banda de los bandidos y corruptos de la policía oigan eso ojalá presidente y justamente para evitar futuros escenarios violentos la asamblea nacional se despliega para la consulta pública de leyes electorales esto ha ocurrido lo ha anunciado el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez quien lideró el inicio del despliegue porque van a cambiar todo en Venezuela es como le estaba diciendo del pasaporte si en Venezuela tú no eres chavista si en Venezuela tú no eres chavista ¿verdad? tú no vas a poder ni aspirar a ser presidente de Venezuela tú no vas a poder ni tener acceso a un pasaporte tú tienes que declararte chavista porque es una forma de represalia es una forma de burlarse del ciudadano miren miren lo que le estaba diciendo de los policías venezolanos miren aquí están multando a toda esta gente porque para las motos de frente a la maternidad donde no hay estacionamiento habilitado los policías hacen actos de presencia justo cuando están las motos aquí que están todos los días las motos aquí paradas cobran un dólar para estas motos aquí y ahora los policías quieren multar a toda la gente que tiene a sus hijos allá adentro enfermos y que necesitamos medicina y nos tienen aquí parados y no podemos no podemos comprar la medicina para los niños o sea van a un hospital público normalmente el que va a un hospital público normalmente porque no siempre es porque no tiene mucha plata ¿verdad? a veces vas a un hospital público porque te sale mejor porque el especialista es un mejor más capacitado que un hospital privado entonces no te dan estacionamiento cosa que también ocurre que nada más hacen atención a hospitales de países latinoamericanos se lo digo por experiencia hagan también parqueos para los pacientes porque estos socialistas creen que porque tú eres pobre no tienes un vehículo cosa que no es cierta o sea tú puedes tener la necesidad de ir a un hospital y tener un vehículo y esto es tu decisión mano es tu situación entonces las personas tienen que parquear los vehículos en las aceras o próximo a las aceras o en la calle entonces es un problema eso también pero no construyen parqueos para las personas que tienen necesidades de ir al hospital entonces creo que es un absurdo tumultar porque no voy a ser sincero porque no le dan plata esto es cosa que iba a decir esto de Maduro de Citgo de la venta de Citgo ustedes saben que Maduro cuando se pone a hablar por un micrófono él inventa mucho y habla muchas estupideces la oposición venezolana no puede pensar en diálogo el único diálogo que puede tener la oposición venezolana que son los que ganaron es que entreguen el poder y ya aquí vi ese tweet de Venezuela ya Pérez el único diálogo posible es la planificación de la entrega del poder y juramentación del punto González quien ganó esa elección en más nada y eso es a través de un hilo que se abrió que es un hilo muy interesante en donde podemos ver algunas de las intenciones que ha tenido la oposición venezolana con dialogar con los chavistas con los delincuentes estos y dice libertaria verdad libertaria 17.082 las veces o sea algunas veces porque son muchísimas que han hecho diálogo entre los dos lados y no se ha llegado a nada porque ellos utilizan el diálogo como un método de decir que somos demócratas y estamos abiertos al diálogo hacen sus cosas pero al final de cuentas no toman en cuenta el diálogo pero fuimos a diálogo pasa que los que dialogan con nosotros no tienen razón vamos a leer vamos a leer estas este y lo dice así Venezuela he notado como algunos políticos venezolanos promocionan una nueva ronda de diálogos cosa que no estamos de acuerdo por cierto entre el régimen de Maduro y actores de la oposición venezolana oposición venezolana entre comillas porque ellos son los que ganaron opositores son ustedes cabrones ustedes los chavistas esta intención resulta totalmente desalentadora para los que anhelamos la restauración de la democracia en Venezuela porque sabemos que el chavismo ha utilizado los diálogos como una estrategia para desviar la atención del descontento popular y aparentar apertura política sin embargo no ha tenido intención real de rectificar su rumbo y cumplir acuerdos a continuación se presenta una reseña cronológica de los diálogos más relevantes y como cada uno de ellos no han arrojado ningún resultado y aquí empezamos diálogo 1 el diálogo del 2001 contexto se iniciaron reuniones para conciliar aspectos relativos a la propuesta de leyes habilitantes actores fedecámara y el gobierno de chávez resultados el gobierno aprobó 49 leyes habilitando sin tomar en cuenta las consideraciones hechas dentro de ese espacio y aquí se ve es que ellos nunca han tomado en cuenta los diálogos cada diálogo que estas personas han hecho ha sido diálogo que ha fracasado en el deseo de conciliar y de buscar un punto medio porque ellos se creen dueños del poder diálogo 2 en el 2002 contexto después del golpe de estado de noviembre del 2002 la OEA promovió mesas de diálogo entre parlamentarios estadounidenses y venezolanos tanto del oficialismo como de la oposición a través del llamado grupo de Boston para crear mecanismos de lucha contra la pobreza de buenas prácticas legislativas oigan oigan eso oigan a tal efecto se suspendieron las discusiones de la ley de responsabilidad social de radio y televisión resorte hasta oír las recomendaciones que salieran de estas mesas verdad entonces es lo que digo nunca ha habido nunca ha habido un diálogo o sea el diálogo ha existido pero nunca se ha llevado a nada dice aquí el golpe de estado de noviembre del 2002 pero que yo sepa fue en abril fue en abril golpe de estado de Chávez todos estamos claro porque alguien va a decir pero no fue no fue fue en abril verdad me quedó ese dato ahí bien claro bueno no sé si hubo otro que yo sepa no solamente fue es actores oiga y grupo de Boston resultados el grupo de Boston se disolvió luego de la retirada de la oposición de las elecciones parlamentarias del 2005 muchas de las leyes aprobadas por la asamblea nacional elegida no tomaron en cuenta las recomendaciones del grupo de Boston y lo van a hacer pero llamándose Boston ya ahí mismo en el 2003 el tercero contesto tras la muerte de Hugo Chávez Nicolás Maduro asumió la presidencia en un clima de incertidumbre actores gobiernos y alcaldes y gobernadores de la oposición resultados se realizaron reuniones pero no se lograron acuerdos significativos la oposición denunció falta de compromiso o sea no se comprometieron con nada los chavistas sigue otro más para que ustedes vean más de los diálogos cuarto 2014 contesto protesta masiva contra el gobierno en 2014 actores gobierno el meude y mediadores como UNASUR y NUNCIÓN apostólico el NUNCIÓN apostólico de la iglesia católica resultados se firmaron acuerdos pero fueron ignorados por el gobierno y la represión de las protestas continuos o sea aquí es una breve vamos a ver el otro tengo otro son más pero esto es un poquito ustedes van allá y pueden encontrar completo quinto diálogo de 2016 contexto crisis económica y social creciente además de la suspensión del referendo revocatorio del 2016 actores gobierno mediadores de la unión de naciones por americana UNASUR y el vaticano o sea ahí no se hizo no se logró nada porque en Venezuela no ha habido forma y hablando de eso ustedes escucharon al bandido de Petro diciendo de que en Venezuela hay crisis por el bloqueo coño mano coño mano pero es verdad que estas personas se quieren se quieren tirar la ley porque primero Petro ellos critican de que gobiernos de otros países se involucren en los problemas internos ellos lo critican eso que nada más lo critica el que está mal pero ellos se meten en problemas ajenos y nadie le dice nada verdad o sea ellos se meten en problemas ajenos y nadie le dice nada pero cuando se meten en los problemas de ellos ustedes que se que es lo que usted anda señor Petro un pichón de dictador como usted que en Colombia tienen que sacarlo a patadas limpias y más nunca volver a ni a ser presidente de la junta de vecinos de su sector que en Venezuela la crisis económica y la hambre lo que está pasando por el bloqueo coño mano pero en Venezuela la gente se está yendo desde el 99 desde el 99 y había bloqueos ¿no? ¿qué se ha hecho con los dineros del petróleo extraído en una parte de la geografía planetaria parte aquí oiga oiga nuestros vecinos Venezuela bloqueados hoy una parte de la sociedad y que se preparen se prepare Brasil no bueno Brasil otro mundo Colombia que eso va ustedes ustedes tienen que verse en el espejo aunque este Petro es brutísimo ya es por lo menos un hombre un poco más un poco más inteligente este y era un hombre simpático simpático pero ustedes saben cómo ¿verdad? con su maldad y su veneno corrompiendo a Venezuela pero este es un hombre antipático feo que se ve se ve un hombre charro mano un hombre miren eso presidente de campo literalmente muriendo de hambre en un suelo que es de los más ricos del mundo si valoramos a precio de mercado el petróleo millones cruzaron por estas tierras y están aquí millones los suecos se asustan de la migración siria y son 200 mil por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y no nos asustamos porque los consideramos nuestros hermanos y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte hacia los estados unidos que fue el que ideó bloquear a venezuela víctima de su propio invento el bloqueo no es un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró es un hombre que está trastornado mentalmente pero amigos venezolanos colombianos mírense ahí miren ese es un chave pero sin cabeza y malhumorado y tirado y derrotado igual de antipático como lo es AMLO lo era AMLO en México ex presidente de Manuel López Obrador igual de antipático por lo menos Chávez era un tipo que te daba ganas de tirarle tomate sí pero esos tipos tan antipáticos presidente y un hombre que se ve como que descuidado también pero que presidente se están gastando mis hermanos de Colombia salgan de eso por Dios no se den engañar de todo de todo héroe los héroes los que van a traer por Dios bueno para concluir Venezuela miren ustedes no entren en diálogos con estos delincuentes Venezuela el único diálogo que tienen que hacer es como ellos van a entregar el gobierno ese es el único diálogo que ustedes tienen que hacer no le pongan a ellos a los políticos no le pongan nada no le pongan ningún tipo de nada que ellos no lo van a cumplir y ellos nunca han cumplido históricamente nunca han cumplido con ustedes posición familia besos y abrazos para todos feliz resto del día